Tiene que estar presa. Bueno, espera. Bueno, espera. Espera un momento, que ya me han arribado aquí. Fuera de ahí. A ver, Moreno. Quieto ahí. Fuera de ahí. A sube la mano, la barandilla. Espera, cariño. Espera, espera. La mano, la barandilla. Así. Así. A sube la mano, ¿eh? Gracias. Gracias.